¿Era necesario tanto aislante? Yo creo que no ¿Usted lo aprobó así? Si quisiéramos que las tuberías no suenen Es que no usen el agua y ya Ese material tan caro ¿Por qué no usamos una imitación? Nueva Jack T6 4x4 Soporta las cargas más pesadas Nueva Jack T6 Respalda y garantiza Imcruz